La tocaban unas flautas y además la gente también improvisaba sobre eso, era padre. Tal vez una de las cosas que conjuntaron o que permitieron esa mistura que se dio a la música latinoamericana es que la música barroca tenía una esencia improvisatoria, más la música africana tenía lo mismo y la música que se tocaba acá también tenía ese aspecto. Entonces esos tres aspectos creo que se juntaron para crear lo que sucede en nuestras músicas latinoamericanas que tienen una gran esencia de improvisación, hay estructuras más o menos generales pero se va tocando y se va recreando constantemente. Eso pasa con la chapa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!